Despierto y ya no encuentro tu cuerpo Quinientos noches han de pasar Despierto y sigo perdiendo el tiempo El humo me ha de llevar Y me quema el recuerdo Me pierdo en el silencio Aún recuerdo cuando dijimos que nada nos iba a parar Si yo voy perdiendo el dolor Necesitabilizas lo que he podido lograr Y ahora no sé ni a dónde voy Seguido intento regresar y quizás Cada día es más lento Incrementa el sufrimiento Ya no encuentro solución Ya no encuentro solución Me quema el recuerdo Lo que dejas en el silencio Piensa en mí, por favor Sé que extrañas este amor Seguido voy perdiendo el dolor Si te miro destruyes lo que pudo quedar Y ahora no sé ni a dónde voy Seguido intento regresar y quizás Cada día es más lento Incrementa el sufrimiento Ya no encuentro solución Y ya no encuentro solución Me quema el recuerdo Lo que dejas en el silencio Y ya no encuentro solución Y ya no encuentro solución Y ya no encuentro solución ¡Gracias!